... ...esta actividad novedosa que vamos a hacer para fomentar... ...el desarrollo rural de manera pionera... ...va a ser la primera vez que lo hagamos entre el Ayuntamiento de Salvatierra... ...y el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros... ...esta actividad surge y es fruto de muchas conversaciones... ...en este caso con el alcalde de Salvatierra... ...preocupados por esa despoblación... ...que estamos sufriendo en todos los entornos... ...y buscando la manera de darle visibilidad a nuestra comarca... ...y en este caso específico a nuestros municipios... ...de qué manera podemos aunar esfuerzos... ...para que se conozca cuáles son las oportunidades... ...cuál es la oferta que tenemos tanto en Jerez de los Caballeros... ...como en Salvatierra de los Barros... ...y así completar esa oferta para todos aquellos que vengan... ...tanto en el tema turístico... ...como por supuesto con los más pequeños de la casa... ...que para nosotros es fundamental... ...porque es la semilla que vamos a ir sembrando... ...para que todo esto sea posible... ...pues dándoles a conocer de primera mano... ...el entorno tanto de Jerez de los Caballeros... ...como de Salvatierra de los Barros... ...y además de su entorno... ...pues también darle a conocer cuáles son... ...las actividades más importantes que se realizan... ...tanto en un municipio como en otro... ...cuál es la mejor manera que se nos plantea... ...de cara a esta época que viene tan especial... ...que son las navidades... ...pues haciendo un intercambio con los más pequeños... ...donde los llevaremos a los chicos y chicas de Jerez... ...a conocer Salvatierra y cuáles son... ...su actividad principal y su actividad fundamental... ...una actividad económica que se fomenta... ...y que bueno su alcalde la promociona estupendamente... ...que es la alfarería... ...y que quizás pues es muy desconocida... ...allí en Jerez de los Caballeros... ...para los más pequeños de la casa... ...y a los más pequeños de Salvatierra... ...vamos a llevarlo a Jerez... ...vamos a aprovechar que tenemos... ...esa ruta de Belénes... ...que presentábamos aquí el otro día... ...pero también vamos a enseñarles parte de nuestro patrimonio... ...para que lo conozcan... ...y para que sepan que tienen allí... ...pues también otra opción... ...para visitar, para ir con su familia... ...y que conozcan también... ...cuál es su entorno más inmediato". Detestábamos una carencia en que... ...sobre todo los más pequeños... ...de nuestro municipio... ...no conocían las riquezas... ...que había en municipios de nuestro entorno... ...las riquezas que tenía por ejemplo en este caso... ...pues los pequeños de Salvatierra... ...desconocen en muchas ocasiones... ...las riquezas que tiene Jerez de los Caballeros... ...estando muy cerca... ...siendo nuestra cabecera de comarca... ...y al revés pues pasa exactamente lo mismo. Creemos que es una oportunidad... ...de dar a conocer... ...el turismo rural... ...de dar a conocer nuestras poblaciones... ...y de fomentar... ...lo que es el sentimiento de provincia... ...en este caso el apoyo de la Diputación es fundamental... ...y este sentimiento de provincia, este sentimiento... ...de pertenencia a nuestra zona... ...creemos que debemos fomentarlo en lo más pequeño... ...porque es fundamental y es... ...vital para evitar esta despoblación... ...y esta mal llamada España vacía... ...que tenemos que intentar correr". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!